Chico, sencillo que soy. Nada, muchas gracias por hacerme parte de su día a día. ¿Tienes alguna culpa que hacer, presidente, con gente? Como todo ser humano, de hecho, nadie es perfecto. Pero siempre en la medida que puedo, yo no quiero hacer la cosa más. Yo no quiero que siempre me pueda acusar. En algún momento, no sé, flaqueé o me equivocé. En un lugar, yo pude decir una disculpa de caso. Y yo seguí, yo seguí con la línea. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Si quieren, pues. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Estamos esperando unos instantes que ya hablamos con Austin hace un rato, pero nos ha dicho que nos va a declarar ahorita. Así que vamos a esperar, obviamente, prácticamente su regreso. Porque hasta ahora, o sea, si es ahorita, si ahorita se cierra el tiempo, ella le ganó a dos personas de las tres, ¿no? Austin, estamos en vivo. ¿En vivo? En vivo. ¿Puedo hacer una pausa? No. No, una pausa. No, mira que no. Oh, Austin, de vuelta. ¿Cómo te sientes? Bien, bruneta. Pero déjame darte un abrazo, venga. No, y no más, gracias. Ah, eso que no. 50 años. Esas no son muestras de cariño. Austin, yo te doy cariño cada vez que tú me vives. Ya, escúchame. Ya, concéntrate, escúchame. Dime. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te esperabas realmente regresar? ¿No tenías... Esperaba que se escuche lo que tenía que decir. Creo que se cumplió y eso es gracias a la gente que está en sus casas. Muchas gracias por hacerme parte de su día a día, como ya lo vengo diciendo. El hecho de que haya tenido tanto apoyo significa que he estado haciendo bien las cosas. Y decirles que seguiré así, haciendo bien las cosas por ustedes, por dar un buen ejemplo y me voy a forzar al máximo en eso. Bueno, ¿llegaste en algún momento a pensar de que ya esta era tu última vez en esta guerra? Sí, claro. Se dijo que nunca más regresaría el que se iba, entonces en mi mente estaba eso, ¿no? Para una buena hora, porque fue fortuito, una situación adversa, se encauzó en todo lo contrario, ¿no? Y la verdad es que estoy acá y con el apoyo de todo el público, que es lo que importa. Bueno, sabemos que el motivo por el cual te fuiste es por un tema de votaciones, ¿no? Finalmente fue algo que todo el mundo sabía, pero en cierta forma se inculpó a terceros o ellos se inculparon. ¿Cómo fue? ¿Qué opinas al respecto sobre lo que te estuvo diciendo? Yo en verdad me mantengo al margen. Lo que dije al final del programa creo que quedó claro para la persona que iba dirigida. Si hay gente que se sintió aludida, ya no es un tema mío. Me dio muy claro en eso. Y tuve la oportunidad de hablar con esa persona responsable del que yo había dicho eso. Y todo quedó muy bien, gracias a Dios. Se fueron los malentendidos y todo muy bien. Muchas gracias Austin, te dejamos para que veas tu hermano. Ay, no más, gracias. Saludos.